La violencia versus factores económicos y la inversión extranjera directa, ¿cómo nos vemos como país? Los recientes hechos colocan a Honduras en la agenda de propios y extraños, porque de esa imagen depende su desarrollo, crecimiento y por ende, que se instalen nuevas empresas, así lograr que se inviertan los capitales. Desde la Cámara de Comercio e Industrias de Tegucigalpa hay claridad en cómo debe verse Honduras. Debe enviarse un mensaje de que en Honduras existe seguridad jurídica, que en Honduras se respeta la ley, que en Honduras se respeta la propiedad privada, que en Honduras se respeta la libre empresa. Y es a través de esta imagen que se logre transmitir tanto a los locales, a todos los hondureños, que aquí estamos y los que residen en el extranjero, como a los inversionistas extranjeros, que vamos a poder lograr tener o ser un país en el que venga inversión. Y solo de esta manera se van a generar empleos, que es lo que al final logra mejorar la economía y la sociedad de un país. A criterio de economistas, seguimos con una imagen deteriorada. Hay factores que abonan a ello. La energía, es decir, los racionamientos. La inseguridad, la corrupción y los enfrentamientos políticos y otros. Sí, ya cuando juntamos todo el contexto, seguimos con una imagen del país deteriorada. En el caso de los racionamientos, se suma todavía más. Y decimos, uno de los indicadores que se toma también, es en los costos de hacer negocios, son los costos de la seguridad. Hay un ambiente de inseguridad. Los costos de las empresas que tienen que contratar seguridad privada, tienen que contratar cámaras, sistemas de medicina más amplios, más modernos. Todo esto impacta los costos para que se instalen las empresas y al final nos ponen desventajas frente a otros países que los inversionistas tienen como opciones para llevar su dinero. Y desde el Consejo Hondureño de la Empresa Privada se refieren a los factores que sí podrían dejar bien parado a Honduras y su actual administración. Entre ellos, un acuerdo de stand-by con el Fondo Monetario Internacional y reducir la problemática de energía. El tema del acuerdo de stand-by con el Fondo Monetario Internacional podría generar algún tema de certidumbre, principalmente con organismos internacionales, donde Honduras se compromete a poder pagar las deudas y acceder a financiamiento. Es un elemento fundamental el tema del acuerdo de stand-by porque además se compromete Honduras a solucionar el principal problema y obstáculo del desarrollo en nuestro país, que es el tema energético, que hoy tiene pérdidas que podrían reducir el PIB hasta en un 1% para final de año. ¿Qué se requiere según el sector empresarial? Diálogos sociales, pacto por el empleo, acuerdos y consensos en el Congreso Nacional, seguir ejemplo de países que están superando el subdesarrollo más en América Latina. Y la más importante, no politizar la economía de la nación. Con las imágenes de Darwin Rodas y la edición de Aldo Acosta para HCH Noticias, Fanny Zúñiga.